¡Hey! 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 Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo más de la comunidad de AEB, yo soy Mac Happy. Antes que nada, os quería agradecer todo el apoyo que he recibido en el vídeo de la vuelta a AEB. Y bueno chicos, ya en todos estos tres meses que llevamos de actividad en el canal, muchos nos habéis pedido que hagamos un torneo de navidad, y así lo vamos a hacer si vosotros queréis. No queremos dejar ninguna plataforma de lado, por eso queremos que abajo en la descripción pongáis vuestro need, vuestra plataforma, si participaseis en el torneo, y si ya tenéis pensado un equipo de 5 para participar en el torneo. Bueno, sin poco más de decir, este torneo depende de vosotros, intentaremos traer casteados y retransmitiros en riguroso directo todos los partidos a partir de cuartos de final de las plataformas de Playstation 4, Xbox One y PC. Así que nada chicos, ya sabéis, depende de la gente que se apunte, mínimo tiene que ser 10 equipos de cada plataforma, realizaremos este torneo o no, y si por ejemplo en una plataforma hay personas y en otra no, solo lo podremos hacer de esa plataforma. Así que nada chicos, si os gusta esta iniciativa ya sabéis, recordad poner en la descripción vuestro need, la plataforma en la que seáis y si tenéis el equipo ya hecho o no. Hasta el próximo vídeo, chao. ¡Suscríbete!